Me moría por ella Y tenía que agacharle la mirada Que todo me quedé tan absurdo Que me sentí al lado suyo Por no tener el valor Y creer que si era posible Aferrarme y decirle Que me moría por ella Y quería robar el corazón Me fui a por ella Por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar Que no hay de nada Todo el tiempo que pasó Y aún estoy frente a ella Y aún me muero por ella Me moría por ella Nunca supe lo que De avisar Me quedé con las ganas De tomar las manos Y abrazar la memoria por ella De contarle mis sueños Y escucharla y reírnos por nada Consolerle a mí Consolerle en mi hombro si lloraba Por ser solo yo el dueño de su amor Y no es posible explicar Que no hay de nada Que no hay de nada Todo el tiempo que pasó Porque al pasar Y aquí estoy frente a ella Y aún me muero por ella Me moría por ella Me moría por ella Y ya está Y ya está